Nació, creció, fue novia de Douglas, fin. Bienvenida Ariana Mejía. A ti te toca pagar el reto. Qué rabia con ese Uber que todavía no llega. Llegó. Buenas, buenas, ¿se puede compenetrar? Oiga, pero yo pedí un Uber. No llegó su Uber, pero llegó su Fubesh. Por chistes como esos es que se acabó el combo. Perfecto. ¿Cómo quiere que le hable? ¿Como guamá o...? Como guamá. Qué delicade, pensado que no te han entrado. Algo nuevo necesito, algo nuevo. Mira, yo le voy a dar la bienvenida a un programa que se llama... Chamangos. No puedo presentar el programa porque el fácil no sirve. ¿Alejandra Jaramillo tiene algo que esconder? Ha mostrado todo Alejandra Jaramillo. ¿A usted le gusta grande o grueso? ¿A usted le gusta agarrarle a las pompis a los hombres? Sí, sí. ¿Usted sería capaz de tener el poder en el programa en contacto? Ya. ¿A quién sacara del programa? Voy. ¿A Henry Bustamante o a Gabriela Pazmiño? Estoy totalmente, totalmente agradecida con toda la familia de Cubamín. ¿Cuánto tiempo de Alejandra Jaramillo se demora en la ducha? ¿Alejandra Jaramillo se siente una chola buena? Sí, una chola buena gente. ¿Los negros son ricos sí o no? ¿Los negros son ricos sí o no, Alejandra Jaramillo? Sí, sí. ¿Los vamos a entender muy bien? No hay ningún ecuatoriano que me guste. Me gusta un colombiano. Me gusta un colombiano. Palcao. Hola, soy Verónica. Hola, soy. Soy, este, periodista. Diablo, señorita. Y ahora sí, hable. ¿Cuánto le debo? Pero qué bestia, qué caretuca que es la gente, ¿no? Ahora sí, hable. ¿Cuánto le debo? Gratis le voy a dar. ¿Qué? ¿Un selfie o una foto en Instagram? No, no. Sino que yo hice la carrita por doña Teresita. Usted era el que me estaba preguntando. ¿Qué de los bolones? ¿Qué del baño? ¿Qué como me gusta? ¿Qué por eso ser indiscreta? Me gusta Falcao. A mí me gusta estar en contacto con el pueblo. Y no ve que estoy aquí con el pueblo. ¿Usted vuelve? Yo vuelvo a pueblo. Hagamos una cosa ya. ¿Ya me quiere contar? Cuénteme. Pero es que no le quiero contar yo, porque luego no me va a creer. Yo prefiero que mejor mire la historia de doña Teresita. Y luego ahí usted me dirá qué le parece. Ya, pues ¿y cómo veo? No se ponga el play a la cámara. A ver. Le dije que le ponga play. Es pantalla táctica, no es control remoto. Perdón, a ver ya. Perdón, a ver ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mujer y ella da también su granito de arena, sigue adelante con uno. ¿Por qué uno va a voltearse? Si quiero tomar, me tomo seis cervezas y estoy tranquilo. Pero estoy en mi casa tranquilo, viendo a mis nietos, a mi esposa. No he perdido nada, antes he ganado un hogar. Mi nombre es Teresa Cedeño, vivo con mi esposo. Ahora tengo mis cinco nietos. Toda mi vida yo he cocinado, toda mi vida hasta que después me quedé ciega. Dejé, pero después traje la necesidad y optamos por hacer tarrinazo. No se los topen, por favor. No se los topen. Es un tesoro de ella. Donde le cambian de posición, la Chu viene a buscar sus cosas. Y donde no las encuentra, arde Troya. ¿Y sus hijos? No, o sea, solo tenía una hija. Que mi hija, la que murió, tomó la decisión de ser mi nero. No sé por qué. Pero el niño, él me pregunta cada rato por su mamá. Me pregunta a Isa, yo, y Yadira. ¿Cuándo viene Yadira? Y la chiquita, la de brazos, pues ella llora mucho. Ella llora por su mamá. Era mi única hija. ¿Por qué se fue? Te amo, hija. ¿Cómo se dicen ellos de cariño a ti, papá? Te amo, hija. Así es mi querida Alejandrita Por eso le doy la bienvenida oficialmente A Locos por Ayudar Ahorita visitarlo Esa es la típica De una Quieren ir De una a visitar ¿Qué? Pero hagamos algo Dígame Café Buendía Ya Café Buendía También está loco por ayudar Ya Ok Y ellos Me van a dar a mí la posibilidad De ayudar a esta linda familia La familia de Doña Teresita Pero qué maravilla Qué buena noticia ¿Cómo nos vamos a ayudar? Con cosas reales Ya Cosas reales Nada de que fufufar Lista 69 Las próximas elecciones Todo raya 69 Pilas Chévere Ya sabes La lista Que te da la vuelta a la realidad Yo quiero saber Cómo los van a ayudar ¿Algo para qué? Les vamos a dar la oportunidad Ajá De darles productos Ay qué maravilla Porque ellos tienen su negocio de comida Ya Entonces vamos a dar durante un año Alimentos Ya De platados Harinas Aceites De todo Arroz De todo lo que se necesita Para que ellos puedan producir su negocio Y de una u otra manera Hacer más dinero Hacer más platita Más kushki De verdad que me ha hecho muy feliz Haberme subido a este Uber Que me llegó Y que usted me haya contado la historia Y que más gente pueda conocer De esto tan lindo Que están haciendo ustedes Aquí en Locos por Ayudas Espera La ayuda Ya Le va a llegar a la familia De hoy a Teresita Ya Si usted cumple un reto Que Café Buendía Y Locos por Ayudar Le imponga Yo cumplo el reto Que usted me diga Lo que sea Cualquiera Pero menos que A ver cuida Comenzaron las condiciones Graban esto Comenzaron las condiciones De Alejandra Jaramillo No No Escúcheme La ayuda es condicional No, no, no Es sin condiciones Señora Teresita Ayuda Quiero ayudar a usted A sus nietos Entonces Ni se acuerdan panita Que tenía un nariz De esa manera Ya, ok Yo acepto el reto Que me imponga Atención A ver Esta historia va a continuar Cuando yo le voy a proponer El reto A Alejandra Jaramillo En un live Todo por ayudar A la señora Teresita Eso Vamos, buena Teresita Está loca por ayudar A Alejandra Jaramillo Rato hecho Jamás deshecho Jamás deshecho Por si acaso La carrera Si tengo que yo pagar El ¿Cuánto es? Son 30 dólares ¡Uy, cariño! Ayúdame, ayúdame Oye, pero Alejandra ¿Qué me menos has Hablamos Guamán ¿Quién tiene para el taxi? Son 30 dolarcitos Llegale al guí Una calle muy transitada De la ciudad de Guayaquil Y a veces uno pasa En el carro Bravo, estresado Bravucón No tiene ni las ganas De que alguien Viene y te golpee Quizá el vidrio De tu carro Para venderte un libro Un periódico Un limoncito Pero saben qué Ellos Son una clase obrera Son personas Que no tienen opción Ni a quejarse Ni a ver si está lloviendo Ni a ver si está haciendo mucho sol Ellos la única opción Que tienen en su vida Es de salir a trabajar Todos los días Porque si ellos Un día no trabajan Quizá en sus mesas No va a haber un plato De comida para ellos O para sus familias Así que hoy En Locos por Ayudar Vamos a homenajear A esta linda, linda, linda Clase obrera Así que Veamos Vivo con mi mamá Y con mi hermana Este Y trabajo para ello Para poderle educar Para salir adelante Me llamo Luis Palacio Tengo 62 años Vendo agua de coco Para los riñones ¿Y cuánto te haces al día Más o menos Cuando la venta está buena? Yo vendo todo A veces vendo todo esto Me gano yo 20 dólares Porque mitad y mitad De coco Compro el coco 20 Y me gano 20 Un buen día Mi nombre es Betty Soriano Soy impulsadora De un diario Yo quisiera que Todo el mundo que sale a trabajar Saca con buen ánimo Una buena sonrisa Que salga con ese ánimo De seguir adelante Por la familia Por los hijos Por los que queremos Llegó la esperanza Que todos queremos La próxima selección Es lista 69 Número mágico Lista 69 Lista 69 Lista 69 Lista 69 Perfecto 69 es todo 69 es todo Eso Mi estimado Caballero Yo solo llego Hasta el 50 Nomás No gusta verte fumar Cuando llegas a comprar Los martes por la tarde Cuando pido caridad No ando sola Esa es la verdad Voy con mis colegas Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Y mi ilusión Hay muchísimas personas Que se acuerdan Y que ven ustedes Un ejemplo a seguir Llueve, haga sol Truene, rampaguee Ustedes tienen un solo motivo Que sería trabajar todos los días Para encontrar quizá Un plato de comida En la mesa de nuestros hogares Mi amigo querido Que yo lo considero La verdad Nosotros nos Nos forzamos por trabajar Hay personas también Que son así mismo buenas Que ganan alimento Porque verdaderamente Necesitamos Necesitamos Y tenemos que trabajar Con nuestros hijos El poco que le damos Los damos con amor Para que ellos Sean alguien en la vida Y te agradezco Te agradezco Por todo lo que estás haciendo Con nosotros Fue al que tiempo En que juntos los dos El mundo reía A nuestro alrededor Había un pretexto Para sonreír Chupé, chupé, chupé Chupé, chupé Después de esta comidita Ok Todos los problemas Todo el estrés Todo lo que a veces En el día de uno Lo pone triste O lo pone un poco amargado Y a veces uno siente Que ya no puede más Para esto Le vamos a cantar esta canción Ya lo pasado Pasado Desafilado Eso, vamos Allá el estrés Allá los problemas Vamos a proponer El reto Alejandra Jaramillo Tiene 1500 veedores Aquí está Yo cuando llego a 300 Y me vuelvo loco Pues no Yo no te extrae Alejandra Jaramillo Ya te envié la invitación Espérate ¿Cómo me llega? Hola chicos Ahora sí Estamos con Jonathan Conectados para ustedes Estoy súper nerviosa Por el reto Porque tú eres un loco En este momento Vamos a proponer el reto En vivo y en directo No puedo, no puedo, no puedo No, Dios mío No No puedo Dios No puedo Tres, tres, tres El reto para ti es el siguiente Tendrás que producirte Que bailar Y cantar El murcielaguito 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 El próximo 10 de octubre Frente a 15 mil personas Tendrás que hacerlo Frente a toda la gente 1300 personas que lo están viendo Ese es tu reto Alejandra Jaramillo Por este proyecto tan lindo Y porque todos estamos locos Por ayudar Reto aceptado ¡Eh! Oye, escúchame Yo no te lo voy a dejar así tan fácil Sí Tú también vas a tener que cumplir un reto Mi reto Es que Jonathan Vayas a un programa de competencia Pero irme a un reality A hacerme en bonchiche ¡Ay! Les digo bochinche ¡Bonchincheros son bochincheros! ¿Qué estudias? Psicología Definición de loco por ayudar Loco por ayudar para mí Es querer ayudar a cualquier mundo A cualquier persona No importa su régimen Simplemente querer ayudar Y querer amar al prójimo Y amarnos a unos a los otros ¿Cuántos años tienes? ¡Alan! Definición de mayor de edad Bueno, yo creo que de los adultos mayores Debemos de aprender de sus experiencias Porque ellos ya han vivido Entonces es algo que nosotros podemos hacer Ellos nos dan unos consejos Entonces nosotros Podemos cumplir lo que ellos nos dicen Recibimos nada más grave Lo que el señor Jonathan He venido acá a decirles de frente A todos los competidores Que son una tarea Debo chinchar ¡Por no! Me están haciendo picadas Les voy a hacer quedar mal Estamos en vivo, ¿no, señor? Por favor ¡No! Vamos a hablar Vamos a competir Vamos, ven Están muy al lado Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Ahorita quiero que pinta Triple música de suspenso, por favor ¡Charlie, triple música de suspenso! ¡Que muestre repetición! Me metieron la mano ¡Ja! ¡Qué! ¿A dónde? No sé, no sé Pero yo sentí una mano Que me metieron Y de ahí me hay que desconcentrar Totalmente Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho? Cuando quieras Ser un chico reality Las puertas de nuestro programa Están abiertas ¿Quién va a ver esto? ¿Todos los fanáticos de yo? ¿No están ciertos? Ok, perfecto Vergüenza debería darle más esto La última vez Espero que la presidencia Están llenas para lanzarnos todos, ¿no? ¡Están llenas! ¡¿Qué es la taza?! ¡Vamos! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡Ya le hagan el micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono cumplido, Alejandra! ¡El micrófono cumplido! Ahora te toca a ti pagar el reto A ti te toca pagar el reto Estamos irrumpiendo, señores y señores El evento donde Alejandra Caramillo Vino a presentar Ella no sabe que estamos aquí O sea, porque siento Que hoy que te veo No va a ser para cosas buenas ¿Quién es que Alejandra Caramillo? ¡Canta el murcielaguito! ¡Canta el murcielaguito! ¡Canta, Dios mío! ¡Como ustedes! ¡Alejandra Caramillo bailando ¡El murcielaguito! ¡Que la letra la voy a cortar! ¡Era cómo se hace! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Luego de esos seis meses viene una segunda entrega así de grande para ustedes, para poder ayudarlos y aportar con un granito de arena a esta situación tan dura que están pasando. Yo solo he sido como una especie de instrumento para todo este equipo tan lindo. Gracias a Café Buendía que está detrás también de todo esto colaborando con esta ayuda tan importante para ustedes. Esto de aquí para mí es solamente una especie de plataforma para poder invitar y contagiar a más gente a que se una y que se ponga loco por ayudar también. Gracias otra vez, Jonathan, en serio, por hacerme parte de esto. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete Locos por ayudar Llegó gracias al loco auspicio de Café Buen Día Marcimex Odonto Center Un producto más de Estrada Producciones El ayudar no aplica restricciones